¡Levanto! El grande ese, che, mirá, mirá Mirá, 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 mirá Ahí va la otra Mirá que se mandan acá, a la arena, mirá ¡Noooo! Mirá, mirá, mirá Es el más grande que vi, ¿eh? ¿Qué impresiona? Sí ¿Están filmando? Sí Qué hermoso, ¿no? ¿No? Sí, acá ando, vas a ir acá ando Qué espectáculo, che Mirá, mirá que encontré Sí Sí Saludos No, no, no. No, no No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me ves? Te quiero guardar esto De que te vaya ahí Agarramos un desprecimiento Mirá, mirá como se levanta Mirá como se levanta No sé si lo llegas a ver ¿Ves? Mirá, a ver Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, todo eso que ves en este ahí a la derecha Todo se cambió No, te quería mostrar No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ve los calles acá, ahí, al lado Sí, disparando Se disparan Se dan a mil, para ver Lo que se ve celeste ahí Lo que aparece ahí Si, si, es peligrosísimo Y allá al fondo Si lo ve donde Estaba mirando ahí Allá al fondo Lo llegá a ver Mirá, mirá, mirá Qué lindo Bueno, era No, no Sí, bueno Queríamos nada más Que vea eso Juntos con mami Yo es el único Al Gonzi le mostré Gonzi no pudo ver Lo que viste vos Lo vio al otro lado Y no hubo desprendimiento Nada, por lo menos vos Llegaste a verlo Esto es una cosa Es una cosa Así que bueno Que nos estamos comunicando Mensajitos Te mando Espero que Todo tranquilo Todo tranquilo Y el Arturito